Las comisiones de libertad de expresión y comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron hoy a los periodistas denunciados por el Grupo Clarín. Esto ya no pasa en la Argentina y no debemos permitir que pase. Por eso el Parlamento hace un repudio generalizado y nosotros desde la Comisión, como es la tarea de la Comisión, nos abocamos concretamente también a lo que va a ser la continuidad de la causa. Porque de momento hasta donde conocemos en el derecho penal no existe retractación de denuncia. Se pueden ratificar algunas cosas o no ratificarlas, pero el daño está claramente hecho. Nuestro más enérgico repudio a quienes pretenden acallar la voz de quien sea en la Argentina. Queremos una Argentina de iguales, donde todos estemos sometidos en igualdad de condiciones ante la ley. No queremos una justicia para pobres y otra justicia para ricos y poderosos. Eso sería renunciar a la esencia de la democracia y al compromiso sagrado que tenemos nosotros con el pueblo argentino. Para que la CIP le pida a Clarín que retire la denuncia, quiere decir que estamos ante una denuncia de una tan girada a la derecha en el contexto mundial, debe haber pocos países en el mundo donde alguna corporación si le ocurra algo tan bestial como mandar presos a periodistas por sus opiniones. La idea de suprimir al otro como solución final a los conflictos es una idea totalitaria, tan totalitaria como la que animó la dictadura de Genocida Videla que apoyó Ernestina Herrera de Noble. Clarín puede ser para algunos un diario, pero también ahora se sabe, es el diario o la empresa comunicacional que está atentando contra la libertad de expresión de aquellos que no opinamos igual y que utiliza prácticas extorsivas para disciplinar al conjunto del sistema institucional buscando prebendas y negocios. Esta no es la primera vez que el CELS interviene en un caso donde está en juego la libertad de expresión. Justamente porque para nosotros la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Hace más de 20 años que venimos trabajando en distintos contextos, en distintos contextos políticos, en situaciones en las cuales intervenimos a favor de la libertad de expresión y luchando para justamente impedir ataques y amenazas como las que vimos con esta denuncia. Lo importante de lo que ha pasado es que la sociedad entera ha reaccionado ante esto, que fue un hecho muy grave. Desde que hemos recuperado la democracia, acusar a periodistas por su opinión es algo que la sociedad ha repudiado y esta vez hasta los mismos periodistas que pertenecen al grupo Clarín han dicho que esto ha pasado el límite y han repudiado este hecho. El Congreso es el ámbito lógico y natural para defender el trabajo libre de los periodistas y la expresión libre de los políticos. Por eso estamos junto a ellos. Todo esto demuestra que no estamos ni débiles, ni solos y que han equivocado el rumbo, la estrategia y que esta vez han perdido. Y todo eso gracias a esta enorme solidaridad colectiva. Gracias. 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 Gracias.